quiero que lo que mi gente estamos por aquí nuevamente para traerle lo que es el update de los play y ya está todo seteado estamos para cuatro equipos en la americana tenemos los yankees y a Cleveland y en la nacional tenemos los Mets y los Dodgers tres equipos con un payroll de 300 y un equipo con un payroll bajito que quiere decir absolutamente nada pero esa es la propaganda que tienen muchos canales mucha gente de noticias muchos analíticos que quieren vender como que los payroll hacen los equipos y a veces no es así porque más de 50 millones de dólares de payroll de los Mets no está jugando para los Mets o quizá más porque eso es el 43, Belando 43, McCann también, McCann también no está en Colombia, estamos hablando sobre ciento y pico millones que no están en Colombia ya quitando eso del lado la playoff comienza exactamente mañana la NLCL comienza mañana los Mets se enfrentan a los Dodgers a las 8 y 15 15 de la noche en Dallas Stadium los Mets tuvieron su práctica en el estadio de ellos y cogieron un vuelo después de la práctica para irse a Los Angeles para enfrentar mañana a los Dodgers parece que no quieren que los Dodgers vean su truco bla 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 y ustedes saben cómo sigue la historia los Yankees después juegan pero el lunes donde juegan los Dodgers a las 4 y los Mets y los Yankees y Cleveland a las 7 y media de la noche una serie muy interesante no sabemos todavía quién va a ser el pinche de los Yankees si Rondon, si Hill, si Clark sabemos que Coe no va a ser porque no está el tiempo de descanso pero hasta ahora no se sabe en Dallas Stadium si sabemos que Yamamuro y Senga se van a enfrentar en el primer juego mañana los Yankees y Cleveland todavía no han dicho quiénes serán sus abridores para esta serie o para este primer juego los juegos serán uno en Fox el otro en TBS y ustedes saben mi gente este ha sido el update muy interesante estas series quisiera un software series para este serie mundial te lo llegan en kilómetros pero buena suerte a los cuatro equipos son cuatro equipos que se merecen estar ahí por eso llegaron tan lejos nos vemos en la próxima denle like, denle share compartan díganle a su amigo que se suscriba suscríbase y nos vemos bye y y